Buenas noches, soy Roberto Majadas, esto es Juntos desde casa. Este fin de semana estará con nosotros Javier, que nos contará cosas sobre Minecraft. Javi, cuéntanos. Hola Roberto, pues vamos a contar, nos vamos a meter dentro de Minecraft con este señor y vamos a ver dentro que un poco la historia del juego, cómo se creó, que lo hizo una sola persona, quién hizo la música, que fue otra sola persona por el camino. Pues como todos vamos a estar en el mismo mundo virtual, pues vamos a ver cómo funciona un mundo virtual cuando todos coincidimos en él. Y de paso, pues cómo hacer algunos truquillos típicos de la consola de administración de Minecraft, como por ejemplo hacer teleport y teletransportarse de un sitio a otro y utilizar las líneas de comandos que dan muchísimo juego. También veremos algo del lenguaje de programación en el que está hecho y cómo es un mundo que se va generando con cada paso que das ahí dentro y cómo es cada cosa que haces dentro del mundo, pues luego queda reflejada para los demás que van pasando, lo que se llama mundos persistentes. Pues muy bien Javier, chicos, apuntaros a este taller de Minecraft este fin de semana en juntosrededecasa.com. Nos vemos. Hasta luego.